Hola mi gentita, les habla William Álvarez, profesor de arte de marciales mixtas Bueno, vamos a empezar con lo fundamental para una pelea, la guardia, muy importante En caso del diestro, pierna izquierda adelante, rodilla en punta, codos pegados, las manos y puños al mentón Ahora, si tú eres zurdo, cambia media guardia, la derecha va adelante, rodilla flexionada, pierna atrás estirada Y los puños a la altura del mentón, en caso diestro, ponía en punta y comienza el balance arriba Adelante, atrás, adelante, atrás, poniendo los codos, protegiendo las partes de las costillas, el estómago, el hígado Vamos a protegerlo, vamos, hacemos un balanceo, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás Le podemos aumentar el péndulo, pasos cortos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, otro lado, vamos, uno, dos, uno, dos Movimientos, adelante, atrás, ahí, pequeños, pequeños movimientos, adelante y atrás Ahora, este es para no tener más visión para golpear Ahora, yo no tengo buena pegada, no me gusta mucho el strike ni no intercambiar Entonces, los puños van pegados a la frente y tengo más protección Ahí, tengo más protección, mucho más protección acá Ahora, estoy levantando un poquito más las manos Y cuando siento el golpeo o no me vienen a golpear Bajo un poco y protejo toda la zona Vamos, zona media, la protejo Ahí, uno, dos, uno, dos, y protejo mi zona media Ahora, lo tuyo, no estás bien preparado en lucha o en jiu-jitsu Si haces esto, te van a derribar muy fácil Entonces, más visión, más visión Tienes confianza en tus manos, porque eres rápido pegando Tienes pegada fuerte Pero, tienes el problema de que te pueden derribar Entonces, ponemos las manos hacia abajo Ahí, tenemos la libertad y ponemos las manos hacia abajo Eso es para evitar que nos derriben Acuérdense que acá, esta es una buena guardia Completamente cerrado Pero, nos pueden entrar, si nos enfrentamos con un luchador Nos puede derribar fácilmente a uno que hace jiu-jitsu Sabe en su oficio que es el derribo Trabajar en el piso Entonces, vamos a tener un serio problema con ellos Entonces, trabajamos un poquito más abiertos Ahí, adelante, atrás Podemos meter las manos para poder bloquearlos ¿Ok? Ahora, esta guardia la puedes hacer siempre y cuando Ya tengas un grado avanzado de MMA ¿Por qué? El guante es chico No es como un guante de box El golpe va a ir mucho más rápido y va a entrar Si tienes la guardia muy abierta, va a entrar Entonces, para eso tú ya has tenido que tener los esquives Los pasos adelante, atrás ¿Ok? Con eso hay que tener bastante cuidado Entonces, tú eres un chico que recién comienza Bien cerradito ¿Quieres tener más visión? Bajas a la altura del mentón y haces tus pasos Ahora, vamos a hacer el péndulo Uno, dos Uno, dos Sobre las puntas Ya no vamos a pisar fuertemente Si no, vamos a ir sobre las puntas Adelante, atrás Adelante, atrás Y vamos a darle más potencia a los muslos y a la pantorrilla Ahí va Eso Ahí De igual manera, puedes trabajar con las manos abiertas ¿Ok? Si tienes confianza en tu golpeo ¿Ok? Y aparte, evitas que te derribe Si no, guardia cerrada Y trabajamos de atrás, de cero Uno, dos Uno, dos Uno, dos Mira al frente y bajas tu mentón Uno, dos Uno, dos Ya vas agarrando más confianza Bajas un poquito las manos y tienes más visión Eso Uno, dos Ahora, puedes ir practicando dos pasitos Uno, dos Y vas girando Uno, dos Paras y giras Uno, dos Paras y giras Uno Uno, dos Paras y giras Uno, dos Puedes mezclarlo ¿No? Tus manos Más cerrado Paras Más abierto Grado al frente Giras Y Vas probando Esos Y Que se estoy dando Ahí Seguimos Más en punta a la rodilla Queda trasflexionado ¿Ves? Vas haciendo ese movimiento Adelante, atrás Adelante, atrás Y vas poniendo Las manos arriba Eso Si deseas Puedes trabajarlo con pesas O Lo que tengas a la mano ¿No? Una botellita Llega de arena Y te va a dar más consistencia Porque Prueba un minuto Y al minuto 10 Vas a ver que tus codos Se van a comenzar a abrir Tus manos van a comenzar a bajar Que es lo normal cuando empiezas Pero date cuenta Que cuando tienes una buena guardia Bien cerrada Los golpes Van a ser menos propensas A que te conecten ¿Ok? Ahí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Trabajas Esos movimientos Te va a ayudar bastante en tu guardia Vamos Una vez más Ahí Un, dos Un, dos Vamos a la guardia Ojo Si no No corriñas en este movimiento De péndulo Cerradito Bien Enflantado Ahí Despacio Hasta que te vayas acostumbrando A ese va y ven A ese va y ven Va bien Va bien Va bien Vamos Ahí Cerradito Si es Más abierto Más abierto Para Y hacer el bloquear Y todo eso ¿Va? Es un trabajo Que puedes hacerlo de Un minuto Treinta segundos Con descanso Si te quieres exigir Minuto Lo separas ¿No? Minuto acá Minuto acá Minuto acá ¿Ve? Lo separas Te ves Minuto 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 Y ahora Hiciste Un trabajo Le das Veinte segundos Descanso Treinta segundos Descanso Dependiendo de lo que Tú requieras ¿Ok? Espero que te haya gustado Comparte la página Y regalarnos Un like Vamos Puedes No J Dis